Y hablando de parejas separadas, el ex de Ninel Conde, estamos hablando de Giovanni Medina, compartió los obstáculos a los que tuvo que enfrentarse él como papá soltero. Fue a través de un podcast donde la expareja de Ninel Conde, el empresario Giovanni Medina, otorgó una entrevista donde abordó el proceso legal que enfrentó con el bombón asesino por la custodia de su hijo, Emanuel. El proceso de obtener la custodia de mi hijo fue algo muy difícil, tal vez lo más difícil que pasó en mi vida. Me pudo haber costado todo, me mermó muchísimo profesionalmente. Yo creo que si hoy en este andar que he tenido en el activismo político, si hoy no ocupo un cargo, tal vez en el gobierno federal o demás, es por esto. Y lo digo abiertamente, dañó, distanció mi relación con mi ex jefe, con muchas situaciones que me pudo, como te dije, haber costado todo. Pero yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Me enfrenté a muchas cosas, me enfrenté a cercos en los medios de comunicación, cercos muy, muy dolosos muchas veces. Pero, ¿qué hice? Pues me enfoqué en hacer las cosas bien. Número uno, en que Emanuel estuviera bien. Número dos, en lo jurídico, ir demostrando ante las autoridades, porque soy y siempre he sido un hombre de instituciones, que teníamos la razón. Defendió su postura, que el menor estuviera bajo su cuidado. La mejor opción que tenía para su desarrollo era poder estar conmigo, sin que esto quisiera decir nunca, el privarlo de la figura de su mamá, que, pues bueno, hoy en día, pues tiene libertad absoluta para convivir con él, porque eso es lo correcto, escogí tenerlo primero bien a él, darle una certeza jurídica, darle una estabilidad, y de ahí en más, pues bueno, trabajar en lo que para mí representa una plenitud profesional, pero nunca anteponiéndolo a su bienestar. Le he enseñado a que cuando existe alguna diferencia, pues siempre es con el diálogo, siempre es con un respeto, y ese punto es, bueno, sagrado, es de los valores más altos que él tiene. El camino no fue nada fácil, se enfrentó a un sinfín de obstáculos. Cuando empezó todo este rollo de la custodia de mi hijo, el sexenio pasado yo padecí el tráfico de influencias terrible, o sea, tuve mil motivos para haber desistido, los medios de comunicación días con la boca llena todos los días, y era una decisión, ¿no? Meterme igual en cinco o seis demandas, allí que pude haber puesto, enfocarme en el único fin que yo tenía, y no desistir porque el objetivo era más grande que cualquier otra situación. Hoy se los digo, después de haber pasado años de juicio y de que, pues bueno, en resultado, gracias a Dios mi hijo está conmigo, aún así yo los invitaría al acuerdo. Si pueden evitar llegar a los juzgados, si pueden evitar llegar a prohibir que situación a sus hijos, vean a uno o a otro, no, hay que llegar a acuerdos, hay que ponerlos a ellos como prioridad. Al final de cuentas, lo más importante, y creo que aquí lo único importante, ya la relación con Inel tronó, hicieron golpes muy bajos él a ella y ella a él, y finalmente ya creo que están en un mejor momento, es la estabilidad emocional de Manuel, y Giovanni ha demostrado ser un buen padre. Y también creo que algo de lo que menciona, y que me llamó la atención, es cuando él dice que mermó de manera profesional el hecho de ser un padre soltero, y que también dañó en cierto momento la relación con su jefe, me parece un tema muy importante que toque él, porque precisamente, como Giovanni, hay muchos padres solteros también, y que entonces tienen que ir a juntas escolares, tienen que hacer lo que hace una madre soltera, o una madre en pareja también, y de repente faltar a las actividades laborales, pero también, como muchas veces no hay esta atención para los padres, o las madres, quien sea en general, para que vayan y cuiden a sus hijos, o sea, llama la atención. Ese era tu punto, es tan padre tu punto en efecto, porque madres y padres solteros, tienen que ceder en muchas cosas, por el trabajo y pedir permisos, específicamente creo que aquí él se refería a esta batalla campalegal, que sí le afectó laboralmente. Exacto, como por reputación, como si él estuviera en líos mediáticos, cuando lleva una carrera política, yo lo interpreté más así, como hacia ese sentido, porque de la otra manera, creo que lo logró bastante bien, el estar presente, el estar ahí, el que Manuel justamente se regularizara en clases, porque él de hecho lo que alegaba, era que Ninel pues viaja, tiene shows, no está, las fechas las cambia, y eso le generaba inestabilidad, inestabilidad al pequeño Manuel, pero bueno, creo que no sé, no conozco este podcast, a lo mejor sea más en un sentido político, para lo que él se está dedicando, y habla de esta parte, pero bueno, en cuanto a espectáculos, que es lo que nosotros vemos, pues es que habla de Ninel, y que habla de que ahora todo está mejor. Ahora, él antes estaba muy cercano a Marcelo Ebrard, que es de unos candidatos de Morena para la presidencia, y ahora está muy cercano a Claudia Sheinbaum, que es otra de las candidatas. Gracias.